TUSTEPECVIP.COM Como tú lo querías ver 1 3 6 7 7 8 8 10 11 12 13 14 15 14 15 Mira por lo que es nega, mira por lo que es nega Y arriba la chica ¡Vamos a ver! ¡Señor de Montarraya! Oye, oye, oye Oye, compadre, levante compadre Oye, mi compadre Hay borracho, mi compadre Mi gente, bienvenidos al León Machou Cada vez se me suben más los ácaros Cada vez se me suben más los triglicéridos Bienvenidos gente Gente de colonias arruinadas Gente de colonias revoltosas Gente de colonias llenas de gente chismosa Y además pobre Bienvenidos al León Machou que esta noche Es un orgasmo, una alegría Estar aquí enfrente de sus televisores Unos televisores nuevos, otros más viejos Unos rentados, otros robados Pero es bueno que nos están viendo Nos acompañan a otros viados En Peñuela están por allá Pero bueno, mi gente, bienvenidos Esta es la magia de la televisión No estoy tan gorda como parece Ay, de verdad, es que Lo utilicé de ustedes, ya no puedo ya Y tenemos en el estudio En el C de aquí de Bomba Show A mi compadrito de Tustepec VIP Bienvenido compadre, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias, gracias, estamos aquí Gracias por la administración Bomba Pues venimos a hacer publicidad Y gracias por el espacio Que nos permite saber así que Pues Estamos empezando, es un proyecto que Estamos iniciando Todo empezó porque Nos dimos cuenta de que aquí en Tustepec Hay notas rojas, policiacas Bueno, todo es algo así como triste o amargo para la ciudad Los momentos amargos se cachuran más información Y no hay como lo que estamos manejando ahorita Diversión, alto y todo eso Así es, entonces Tustepec VIP Se enfoca en lo que es Ir en las noches A los lugares así de entretenimiento Para la ciudadanía Entonces en eso estamos trabajando Para publicar lo que son fotos Este, videos de los eventos Que hayan en cualquier tipo de De lugares en la noche aquí en Tustepec Claro, y mi gente Pues este, por ahí va a andar mi compadre Para que lo vayan conociendo Este, él pues apenas está Está haciendo sus pininos Están teniendo un trabajo nuevo Acá en Tustepec Por ahí lo van a ver Tustepe VIP se llama Está en su gafete y todo el rollo Este, porque luego Los vayan quedando cocotazos por ahí Si están reclamados de que ha subido alguna foto, si Eh, me hicieron un comentario Si, ya que subimos unas fotos Eh, pero pues ahora sí que Nosotros le pedimos permiso Y... Ahora sí la foto que le incomoda a la persona que la ve Pues la eliminamos también para evitar problemas Y respetamos la privacidad de cada Así de cada persona, ¿no? Si no quiere salir, no Si, porque luego se malinterpreta este tipo de trabajo Como Tustepec VIP se malinterpreta Como los memes y todas esas cosas de gente que Gente revoltosa que nada más anda haciendo cosas Eh, robándose fotos del Facebook Y este, pues ahí editándolas de una forma Que hacen quedar mal al público Por eso yo te decía que, pues te hice la invitación acá Y posiblemente vamos a encapsular nosotros también eventos que tengas Y son en Cachimbeo mejor Porque ya sabes que Cachimbeo es la dueña Y cuando quiera así vamos a estar a la orden Pero este, mi gente Esta, esta es una nueva forma de... De publicaciones, de... Y pues ahí pónganse, da tu Face Y dos números para que... Eh, si mira Si mira Y de alguna forma Y de alguna forma Para todos Hay que cambiar Bueno, le decimos a... Ahora sí a los televidentes que nos ven y nos escuchan Que ya tenemos las acreditaciones para lo del carnaval Ya nos dieron así... El lunes tenemos que pasar a recogerlos Cachimbeo Así es Cachimbeo de Veracruz 2014 Vamos a andar por allá grabando y grabando Así que fotos y videos de los eventos De los conciertos que van a haber masivos Y pues el Facebook es este... Facebook.com De Donato C.P.VIP El Twitter Y lo que es también el YouTube Donde pueden ver los videos Tenemos saludos de artistas De aquí de C.P. Está Roberto Montalvo A... Y ahí está, ahí se nota, ¿no? Mmm... Este sale caro Este sale caro, eh Porque aquí nos ven y nos ven todo el mundo, eh Si, si, no, no Por ahí también vamos a entrevistar un día de estos Eh... Pues hay videos de Erika Alcoacer Eh... De Byron Barranco Y de algunos... Algunos más, ¿no? También Este... Que nos han dado la... La entrevista y el espacio y gracias Pero ahí estamos en un proyecto nuevo Y es para todo... Ahora sí, toda la cuenca en... En Copa Lupa Y para todas las personas que se quieran anunciar también Vamos a estar, este... Dando publicidad, este... Al 287-114-8290 Así es mi teléfono para... 287... Repítelo, por favor 287-114-8290 Es para... Ahora sí, para... Que se anuncien con nosotros Para ver sobre la publicidad Y... Y seguir en... En el proyecto Para avanzar Bueno, cobre barato, digo Porque le doy dinero, eh Por favor Cobre barato La gente ya sabe que la gente sí apoya Pero hay que cobre barato Y yo voy a mandar un saludo Y yo... Afócame acá, compadre, por favor Estas chanclas patrocinadas Así muy nice Me fui al puerto de Veracruz Este... Patrocinada por... Distribuidora de calzado Tuxtepe Oaxaca SACA De mi compadre, este... Miguel, Miguel Miguel, mi compadre Muchas gracias Te mando un saludo Un beso, luego Te mando, este... Te mando el pavo Bueno, mi gente Esto fue Tuxtepe VIP Con mi compadre ¿Qué te llamas? Eder Trenado García Eder Trenado García Por ahí va a andar Ahora sí que... Métete donde sea, compadre Porque esa es la que le gusta a la gente La jiribilla Sí, verdad Sí Ya fuiste a la calle Me dijiste que tú hiciste... Tú eres el lanzarte a Azteca, ah Ah... Sí, sí Sí, soy el Choco Roman de la Azteca Y pues estamos... Ahora sí que... Pues algo nuevo Algo diferente Y que la gente también coopere con nosotros Para que... Pues esto se dé a conocer más Y sigamos adelante ¿Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepevip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepe Oaxaca, México Ko beğencame Oaxaca, México Esa es como la T- chama Osas Talделada Conducido сь